...de los brazos porque al subteniente lo traían de cargo Al fin de cuentas y todo, al pobre teniente lograron matarlo Luego que ya lo mataron, montaron a un carro y se van al palacio Diciéndole a los empleados, si vienen soldados, le dan de balazo La policía de Linares, cumpliendo esa orden, parece un infierno Ahí está con el antojo A ver Mi padre, estamos atendiendo aquí la invitación de un buen amigo Vamos a prepararle un cabrito en el disco A la moda de uno, a la moda de Larriera, su amigo Una chulada Van dos cabecitos porque el otro ya lo echamos allá En el caúr Me da mucho gusto estar este día aquí con mi padre Jorge Garreal Con mi foteurazo Vamos a decirle, cabrito al disco Así, de esa forma Saludos, amigos Juan Antonio Bajaro En Larriera Europa, desde China a Nuevo León Un abrazo Un abrazo Ya pido Cabrito al disco Pid, pid, pid Pid, pid, todo lo que no hacen No, 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 no No, 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 no Continuamos aquí mis amigos me enviamos el disco aca de verlo y te vamos a ver como va que va este pinche madre delicioso continuamos ese comienzo que sigue se llama fui de las clasicas de 15 al gobierno americano con todo respeto permiso le estoy pidiendo que chulada al ataúd si esta esta es feliz la primera vuelta ok que sepan mi chino de nuevo león su amigo Juan Antonio Bojardo el arriero popa saludos bendiciones parejo y ya saben como esta la cosa venga 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 el arriero m cortesitos mamalones hay disculpen el antojo raza desde china a Nuevo León recho mi compadre Jorge con este parrillón acá este es automático es de motor no es estándar por eso trae mofles y todo una chulada que cortecito es este es un tiboncito y un momalón para que sepas hay todavía un registro continuamos mis amigos desde China nos mandamos amigos cuando tienes que bajarlo en la primera un poco saludos